Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la asignatura de Ingeniería del Software, la cual forma parte del itinerario formativo del grado en Ciencias, Gestión e Ingeniería de Servicio. Soy Marisela Salgado, profesor visitante de la Universidad Rey Juan Carlos y la encargada de acompañarles en esta asignatura. En primer lugar, la asignatura de Ingeniería del Software genera una visión global de los principios básicos que componen a la misma. Para esto se introducen los conceptos básicos del ciclo de vida y la metodología actuales que permiten llevar a cabo el desarrollo de software de manera óptima. El objetivo general de esta asignatura es introducir al alumno en los principios básicos de la Ingeniería del Software. A lo largo del dictado de esta asignatura se espera que el alumno obtenga los siguientes conocimientos fundamentales para su formación como profesional en servicios. Conocimiento de los principios básicos de la Ingeniería del Software, conceptos y tipos de ciclo de vida. Conocimiento de los conceptos de procesos y metodologías de desarrollo. Conocimiento de la metodología Ágil, Scrum y el método Lean Kanban. Así como los principios y conceptos básicos de Lean Software Development. La asignatura introduce de manera general los principios de la gestión e ingeniería de servicios a diferentes sectores profesionales, permitiendo comprender los fundamentos básicos de la concepción y el desarrollo de software y su aplicación a la construcción de sistemas de software para servicios. La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases en las que se enseñan diferentes conceptos relacionados con estos cuatro temas. Introducción a la ingeniería del software. Proceso de software. Metodología Ágiles de Desarrollo y método Lean. La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases cada semana en la que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con la ingeniería del software. Asimismo, cada semana se les propondrá uno o varios ejercicios prácticos que deberán resolver y entregar por el aula virtual. Estos ejercicios les permitirán poner en práctica todo lo aprendido y podremos llevar a cabo una evaluación continua. También, cada semana realizaremos una videoconferencia para poder resolver sus dudas o simplemente para poder profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Cabe mencionar que se debe realizar un examen presencial al final del curso. Así que mucho ánimo y espero que esta asignatura sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!